Para mi sabiduría mejoro la energía, agrego un poco de alegría, la tristeza va incluida sin medida en mi cuerpo de inocencia destruida por la verde consumida y algunas bebidas también escuché consejos de algunas almas podritas, lo que hice fue apartarme de las mentes distraídas con fútbol, pornografía, yo escribía y escribía letras, ritmo y verso en una melodía hebra improvisando al aire en avenida las verdades que ya quedan consumidas las maneras son distintas de comprender esta vida, por la calle me señalan de conducta delictiva yo si soy el árbol que ha nacido desde la raíz torcida, pero ya la he enderezado, mira pa' todo el mundo gira ya no hay nada que me cuente ni a mi mente la deprima ni a mi mente la deprima ni a mi mente la deprima Otra alma que nació, otra vida que murió, otro amigo, otro traidor, otro leño prendido al escribir esta canción yo al escribir esta canción otra alma que nació, otra vida que murió, otro amigo, otro traidor, otro leño prendido al escribir esta canción yo al escribir esta canción niño, padre y madre ya se fueron la vida que quiero y no quiero, la verdad es un segundo y la aprendo vida sin tiempo, perdido en el tiempo, ahorita es maestro, acaba que termine con esto perdóname, soy este bato perfecto tengo virtudes y otros hermosos dialectos que a toda tu puta modita le puedes saber como ejemplo a veces los ritmos se quedan pelejos a veces los dejo perplejos a ver estos putos reflejos de guerra, conozco de vida, pues de alguna manera a veces te hace feliz, a veces te hace chocar la manguera a veces conoces a gente que parece buena así nos conoces, son hijos del perro otra alma que nació, otra vida que murió, otro amigo, otro traidor, otro leño prendido al escribir esta canción yo al escribir esta canción otra alma que nació, otra vida que murió, otro amigo, otro traidor, otro leño prendido al escribir esta canción yo al escribir esta canción un cuarto de vida apuesto en esto, por eso es que lo apuesto vida de redor, mi reina, Simón, yo se apesto de marihuana apuesto hasta el cielo Mira como baja la ceniza para el suelo Mientras a las nubes yo me elevo, me quemo, me siento bola También me pongo a pensar en donde voy a terminar En lo que yo voy a fumar, en mis errores y virtudes que me hicieron fracasar Pa' que no vuelva a pasar, porque con la misma piedra dos veces no me voy a tropezar A pesar de lo que usted pueda pensar Y con esta bala de hip hop lo voy a traspasar Porque caminando con ruedores, no sé si me puede explicar Otra alma que nació, otra vida que murió Otro amigo, otro traidor, otro leño prendido al escribir esta canción Al escribir esta canción Otra alma que nació, otra vida que murió Otro amigo, otro traidor, otro leño prendido al escribir esta canción Al escribir esta canción Es Marlboro G, wey Marionica está en los coros Es Underhouse, I'm in it Checkarlo, wey Gracias por ver el video.